Un día como hoy, en Rosario, en el año 1963, nace Fito Páez. Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez, es un cantautor, compositor y músico argentino, integrante de la llamada Trova Rosarina y uno de los más importantes exponentes del rock argentino. Además, ha incursionado como cineasta, guionista y novelista. Con más de 30 años de trayectoria, su obra musical está compuesta por 22 álbumes de estudio, un maxi sencillo, 4 álbumes en directo, 3 DVD, 12 álbumes recopilatorios y numerosas colaboraciones junto a destacados artistas internacionales. El artista logró su definitiva proyección internacional a principios de los años 90, cuando publicó los álbumes El Amor Después del Amor y Circo Beat, que se convirtieron en grandes éxitos comerciales, vendiendo entre ambos más de un millón de copias. Ha logrado innumerables reconocimientos y 5 premios Grammy Latinos.